Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... ¡Vola provisional! Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast express. Seguimos en cuarentena. Se amplía el estado de alarma, como todos ustedes ya saben perfectamente. Ayer el presidente del gobierno dio esa noticia. De momento, hasta el día 26 de abril queda ampliado este estado de confinamiento o de encierro. Llámenlo ustedes como quieran para parar este contagio de coronavirus, intentar frenar la epidemia en España, rebajar los contagios. En definitiva, tratar de controlar la situación para que lo antes posible, ojalá mayo, quién sabe si un poquito más allá, mitad de mayo, junio, pero ojalá pronto podamos volver a recuperar la normalidad o cierta normalidad. O poco a poco podamos ir haciendo nuestra vida habitual. Mientras tanto, aquí seguimos. Seguimos contándoles cosas de golf, hablando, haciendo este podcast con charlas con nuestros protagonistas, con nuestros profesionales, con nuestros golfistas, que nos cuentan más cosas de lo habitual. Hay más tiempo, pues también hay más tiempo para hablar y conocer detalles que, igual de otra manera, no habríamos tenido esta oportunidad. Así que hay que aprovechar también estas cosas para sacar el lado positivo. Y aquí estamos. Y como siempre, nos acompaña en este podcast, en esta bola provisional, don David Durán. Muy buenas, David. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pues ya me puedes ir quitando el don. El don me lo puedes ir quitando. Muy bien, pues el señor, David Durán. El don y el señor han quedado por ahí perdidos en este confinamiento. Que, bueno, por supuesto, seguimos desde aquí, desde este humilde altavoz, seguimos animando a todo el mundo a seguirlo, ¿no? Porque no queda otra y ya que estamos hay que ir hasta el final, ¿no? Y nada, por lo demás, ayer, como novedad puedo contar que ayer me pegué un buen repaso a la música italiana, que la tenía un poquito olvidada. Ah, muy bien. Buen detalle. Sí, sí. Recordando una charla que tuve con Mateo Manasero, volviendo, creo que el año pasado, de Marruecos. De Marruecos, sí, sí. Me acuerdo. Dije, venga, hazme una lista aquí de lo que esté ahora un poquito de moda o no tan de moda en Italia que a ti te guste, porque a mí siempre me ha gustado mucho la música italiana y ahí he estado dándole a Lucho Batista, a Lucho Dada, a Giovanotti, en fin, cosas, Francesco di Gregori, cosas un poco, no extrañas, pero bueno. Menos habituales, menos comerciales, ¿no? De la música italiana menos comerciales o que han llegado menos aquí, ¿no? De alguna manera, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, pues, David, pues hoy tenemos el placer de poder contar en esta charla, en este podcast, con Adri Arnaus, que ya nos está escuchando y que ya nos espera desde Moïa, creo que está, en su pueblo. Qué mejor manera de pasar este confinamiento que en la casa de uno, en su pueblo, en su terruño, ahí con su gente. Y ahí tenemos a Adri, que ya nos está escuchando. Muy buenas, Adri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Alejandro David. ¿Cómo estáis? Aquí ya estamos. Con el positivismo que estabas hablando, ¿no? Intentando, pues bueno, encontrar maneras de pasar estos días y, bueno, viendo pues esto como una oportunidad para hacer nuevas cosas, ¿no? Claro. Adri, yo creo que la primera pregunta obligada tiene que ser, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu gente? ¿Si más o menos tenéis la situación controlada o tenéis algún problema, algún caso que os preocupe? No, pues la verdad que, bueno, gracias por preguntar. Estamos todos bien. La verdad que, pues sí que hemos pasado un pelín de fiebre y tal, pero no sabemos si lo hemos tenido o no. Al final nos hemos limitado a quedarnos en casa y cualquier cosa que pasara, pues simplemente tomarnos un poco de medicamento y ya está. En este caso, pues mi madre sí que estuvo un poco tocada, pero bueno, al final ahora ya está bien. Y yo y mi novia, pues también estuvimos un poco débiles, pero no mucho más allá de eso. Y ahora, pues ya podemos decir que, bueno, que estamos a tope otra vez y los días de dormir 10-11 horas, pues se han reducido y ya, pues volvemos, no sé, a encontrar un poco de rutinilla dentro de estos días, si es que la puede haber. Claro. Oye, Adri, a lo mejor no es la mejor manera de empezar con algo tan profundo, entre comillas, pero ¿tado tiempo a pensar en otras cosas que no sea golf y que no sea, pues ver una serie o pasar el tiempo? Me refiero a algo más profundo. ¿A qué reflexión profunda? ¿Estás sacando alguna reflexión profunda de todo esto tan absurdo o tan rarísimo, extraño que nos está ocurriendo a todos? Sí, no, a mí me gusta pues darle vueltas a las cosas, ¿no? Y realmente, pues de la situación me ha dado la sensación de que es como tipo película, ¿no? Casi y pues te das cuenta de que todo es mucho más frágil de lo que uno se pensaba, ¿no? Que por realmente una persona que se infecte luego todo el mundo pues puede acabar en una situación como la que estamos viviendo y luego pues das vueltas a las cosas, ¿no? De si se están haciendo bien pues las decisiones desde arriba. Luego yo soy muy fan de, bueno, sigo mucho pues el tema del cambio climático, ¿no? Que creo que pues si de algo esto es positivo para que el mundo se ponga un poco más en orden en ese sentido y bueno, viendo pues las repercusiones que tiene esto, siguiéndolo más o menos a diario y ver pues por dónde van los tiros, ¿no? Cada día. David, sí, sí, perdona. Sí, no, no, perdona, perdóname tú. Dale, dale. No, no, quería preguntar al hilo de que me ha parecido muy interesante, ¿no? Lo de que eres una persona muy concienciada, ¿no? Con el asunto del cambio climático. Te quería preguntar en ese sentido precisamente qué es lo que más te preocupa o qué es lo que más echas de menos o no sé, si llevas tu batalla, digamos, personal de algún otro modo en algún colectivo o simplemente lo haces tú a título particular, leyendo cosas, informándote y tratando de apoyar desde tu punto de vista o vas un poquito más allá, más a la acción y eres capaz de poder hacer algo más. Hombre, realmente pues yo hago todo lo que puedo, ¿no? Que tengo al alcance. Sí. Empezando por eso, ¿no? Por estar informado de dónde se puede ayudar y dónde están las causas y los problemas, ¿no? En este caso, pues bueno, lo que yo veo de esto es que al final, cuanto menos nos movemos, menos emisiones damos a la atmósfera y eso es positivo, ¿no? Para todos. Luego, pues obviamente en estos días, pues me he visto unos cuantos documentales, ¿no? De que si la temperatura del mar va subiendo, que si los polos se van derritiendo, opciones que tenemos, ¿no? Para que eso se pueda mejorar. Hay un documental hablando de Bill Gates que propone cosas que serían pues de combustión nuclear en vez de la que tenemos ahora mismo, ¿no? Que sería bastante más eficiente y bueno, en este sentido, pues cruzando los dedos que pronto pues se pueden encontrar soluciones, ¿no? Porque las cosas no pintan bien, sin duda, pero bueno, ahora tenemos una tarea importante, ¿no? Que solucionar primero, pero a ver si eso abre bastante los ojos y como os decía, ¿no? En mi ámbito particular y aquí en casa, pues reciclando todo lo que podemos y bueno, simplemente pues atendiendo a los consejos que se pueden hacer para que cada uno ponga su granito de arena y eso, con ganas de que en un futuro pues pueda incluso ayudar más a gran escala. Claro. Mira, en ese aspecto, David, creo que, bueno, me imagino que, no sé si Adri lo tendrá controlado, yo creo que sí, porque si está muy informado de estas cosas, seguro que habrá caído a sus manos ese reportaje. Tú leías un reportaje hace ya un tiempo, ¿eh? Ahora como un par de años a lo mejor o un año y medio o algo así, en el que precisamente ese cambio climático estaba poniendo en peligro los links, ¿no? Sí, a veces parece, cuando se trata el tema del cambio climático, parece hasta frívolo, ¿no? Que nos preocupemos de los links cuando hay otras... De al lado del mar, ¿no? Y sube el nivel del mar, o... Exacto. Pero sí, pero oye, desde el punto de vista de Golf, efectivamente, sí, sí, está más que comprobado, ¿no? Que en cuanto, que si el cambio climático va a más y realmente va subiendo el nivel del mar, lo primero, pues los links van a caer rápido uno detrás de otro, porque es que están a... Obviamente están a nivel del mar y pegaditos al mar, entonces es que se los van a comer, ¿no? Sí, están a tres pasos del mar, lo bonitos que son, lo naturales que son, es que es... Bueno, da mucha pena, ¿no? Y bueno, sin ir mucho más allá, pues también cualquier casa que esté al lado del mar, pues también se va a ver afectada. Oye, creo que el mundo va a cambiar mucho y muy rápido. Estoy viendo, pues, gráficos, ¿no? De cosas que muestran que es un incremento exponencial en vez de gradual y... Y bueno, susto un poco. Claro, sí, 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 totalmente. Por cierto, ya que ha salido el tema y que suele ser un debate muy de barra de bar en Club de Golf, ya que no lo podemos tener ahora, por desgracia, porque tenemos que estar todos en casa, bueno, pues vamos a tenerlo aunque sea por radio, ¿no? Adri, ¿tú eres más de Lynx o de Parkland? Es decir, ¿eres más de campo británico antiguo, histórico, o más de tipo Augusta, Estados Unidos, campo muy cuidado y tal, y entre árboles y demás? A ver, yo te diría que es como una decisión difícil, pues porque creo que... O sea, no, no creo. Se me da mejor jugar en campos más tradicional, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Aquí en España no hay tanto Lynx y por eso yo creo que al estar más acostumbrado, pues es lo que me entra más por el ojo y me siento más cómodo jugando y realmente pues no veo ninguna pega en jugarlos y los disfruto a tope, pero luego, por el otro lado, si me dices igual a escoger toda la historia que tienen esos Lynx y la cantidad de variedades que tiene, depende de la temperatura, del tiempo que hagan un día, pues me parece espectacular y me gustan mucho, mucho los Lynx, por eso, ¿no? Pero el único tema es que aún no he conseguido descifrar la fórmula para decir, vale, ya me siento cómodo, que, pues bueno, estaría pendiente para mí y como hice el año pasado, pues este año también tenía pensado, obviamente no va a ser fácil ahora mismo, es hacer un stage en Escocia, ¿no?, de tres días que hice para, bueno, hacerme más a ellos y sentirme más cómodo, porque bueno, yo creo que es para empezar un tema visual, ¿no?, que Sí, menos referencias, ¿no? Tienes menos referencias. Referencias, exacto, ¿no? El bote de la bola, banderas que parecen que no tienen nada pero luego lo tienen, bueno, simplemente un poco un golf diferente, ¿no?, que lo encuentro muy, muy bonito y por eso creo que es difícil decidirme. Oye, Adri, ¿tú te encuadrarías, Adri, en el grupo de los, vamos a llamarlo así, de los jugadores friki, que ahora te has sacado un poco así de pasada el tema de la historia, ¿no?, de la leyenda, ¿no?, que contienen algunos campos, en este caso, pues sobre todo esos Lynx centenarios, ¿no? ¿Te consideras del grupo del club de los friki que te gusta, ¿no?, cuando vas a jugar o cuando vas a convertir a estas plazas, a estos sitios tan legendarios, pues enterarte de cosas, repasar un poco la historia, pues aquí ocurrió no sé qué, pues tú eres, por ejemplo, como yo, de los que te encuentras una placa en el campo de que aquí Bobby Jones, no sé qué, y alucinas, ¿o no? Sí, sí, a ver, a ver, yo supongo que soy friki ya por un poco norma general, ¿no?, pero sí que el tema de, bueno, la historia, las cosas, los detallitos esos que, bueno, igualmente gente lo pasa por encima y yo me gusta enterarme y no creo que lo sepa todos aún, pero sí que cuando esté en los sitios, pues me miro los cuadros, ¿no?, que tienen esas casas club que son centenarias y ver los campeonatos que han jugado, quién lo hizo bien y de repente ver por ahí a Seve, cosas así. Eso es muy habitual, creo. Totalmente, totalmente, y bueno, los campos es que, claro, es alucinante, ¿no?, que de tantos, tantos años no haya cambiado casi nada y sigan siendo, pues, bastante complicados, ¿no?, en ese sentido, cuando un día se pone picante, pues, ¿quién se atreve, no?, ahí hacer 6-7 verdis, así que totalmente, no, no, a mí me gusta mucho todo eso. Por cierto, que tuviste la oportunidad, Adri, de, yo creo que incluso un poco el lujo que te lo ganaste, ¿no?, evidentemente, de debutar en un US Open y debutar en un grande, en un sitio como Pebel Beach, ¿no?, hablando, digo, de campos míticos, ¿no?, me imagino que ahí disfrutaría. Sin duda, sin duda, sin duda, para mí, bueno, ya lo conté en su momento, ¿no?, Pebel Beach seguramente es mi campo por excelencia, ¿no?, es un campo que desde pequeño siempre había soñado en jugar y hacerlo en esa manera, pues, fue increíble y, obviamente, como dices, no, dos majors en mi primer año de tour, pues, fue súper, súper guay y sacamos, bueno, pues, experiencias para toda la vida. Es curioso, porque en los últimos tiempos también es normal, ¿no?, porque se jugó allí el US Open en 2019 y, claro, pues, se pone la actualidad, digamos así, Pebel Beach, pero es curioso que en estos últimos tiempos ahora me vienen a la memoria hasta tres jugadores que han dicho algo similar o idéntico, que son Adri, ¿no?, que Pebel Beach es un poco como su campo, la típica pregunta que hacemos los periodistas en los test rápidos, ¿en qué campo, si desapareciera en todos los campos del mundo y solo pudieras jugar en uno de aquí al final de tu vida, tú elegirías Pebel Beach, ¿no?, parece ser. Hombre, en mi caso sí, porque, no sé, siempre he tenido ahí como, no sé, el sueño de poder jugarlo y siempre se ha comentado con mis amigos que, guau, el hoyo 7, el hoyo, pues, 18, ver a Tiger no ganar ahí de la manera que lo hizo, incluso el hoyo 6, que además, es que, al estar en la PlayStation, yo creo que hace mucho, ¿no?, que yo habré tenido un juego de la PlayStation de Golf y habría jugado ese campo el 90% de las veces, así que, porque tampoco era mucho de jugar, pero cuando jugaba, jugaba ese, así que son muchas cosas, sí. Rafa, ¿no?, Rafa Cabrabello también. Rafa y John, sí, Rafa Cabrabello y John tienen la misma teoría, ¿no?, que ese es su campo, que ese sería el campo, si tuviesen que cerrar todos los demás, pues, elegirían ese. Sí, me acuerdo hablar con Rafa, ¿no?, allí, que me decía que él también había debutado sus medios en el pitch y dije, ah, mira, pues tú, qué casualidad y, bueno, de hecho, me dijo, ay, además, empecé el primer día con un menos dos, que me fui a la habitación y dije, ostras, he jugado bien, pero, bueno, sin más, y dice, llego a la habitación y veo que del 13 que salió, creo que acabó tercero el primer día y dijo, ostia, algo así, algo así. De hecho, y el viernes aguantó bastante bien y, de hecho, el sábado salió en el antepenúltimo partido, diría yo que salió, más o menos. Sí, es que, además, eso te voy a decir, hay que decir que David Durán vio en directo el debut de Adria Arnau en unos medios y también el de Rafa Carabello y Pablo Martín, que también debutaba en un US Open allí, en el Pele Vich, en ese año 2010. Sí, de hecho, de la actuación de Pablo Martín aquella semana allí, tengo un recuerdo que ya he contado varias veces, ¿no?, porque es muy curioso, porque no se da tanto, no se da tanto, y es que el domingo Pablo salió a jugar solo, no le había ido nada bien el sábado, pasó el corte, no le había ido nada bien el sábado y, bueno, salió, estaba el último en la clasificación, no cuadraban los partidos, salió solo a jugar y ha sido una de las experiencias más interesantes y bonitas de mi vida, porque dije, pues me lo voy a hacer con él, ¿no?, porque, en total, va a ir rapidito y fue increíble, ¿no?, ver en Pele Vich el primer partido y las gradas ya, pues, casi, alguna llena, ¿eh?, alguna llena y, claro, como era un jugador solo, pues, imaginábamos el cachondeo, no solo el cachondeo, sino cómo le animaban, el cachondeo que había, y Pablo, pues, interactuando mucho y la verdad es que fue muy divertido. Qué bueno, qué bueno, pues, es gran historia, sí, la verdad que todo en ese sitio es especial, pero, obviamente, si estás ahí disfrutando la última vuelta de un Major, pues, mira, es buena historia, ¿no? Adri, ¿hay algún otro campo que tengas marcado en rojo? Me imagino que alguno habrá, ¿eh?, alguno especial que quieras jugar y que digas, este me lo tengo que comer antes o después. Bueno, pues unos cuantos. Bueno, ha mencionado uno, ¿no?, que ahora, no sé si hace poco se hubiera jugado, ¿no?, el Masters. Sí. Esta semana que viene, seguro ya pudo. ¿Es la que viene? Es que ya ni lo sabía. Sí, la que viene. Sí, 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 sí. Perdida, ¿no?, un poco. Pero, pues, obviamente, ese, tengo por ahí, pues, esos que se han jugado otros US Opens, ¿no? A mí me gusta, realmente, pues, cuando preparan los campos difíciles de verdad y están de Major, este típico Bethpage Black, no sé, el tipo de campos que creo yo que, pues, bueno, exigen que lleves ahí tu juego al 100% y la verdad que, pues, bueno, cuando tienes la oportunidad de jugar campos así, para mí es una gozada, ¿no? Y me vino a la cabeza, pues, cuando jugamos ahí en Dubái, que las cosas estaban complicadas, dije, ojalá juguemos más de esto. Claro. Por cierto, aprovecho, aprovecho para incorporar a esta charla a Óscar Díaz, que acaba de aparecer. Aquí lo tenemos ya con nosotros. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues, un poco tonto, la verdad. ¿Por qué? ¿Tonto o tontorron? Claro, tontorroncete, ¿no? Yo creo que, bueno, las dos cosas son aplicables, depende del momento, pero vamos, en fin, no voy a dar detalles, pero ahí se queda la cosa. Vale, vale, ¿qué tal todo? ¿Qué tal todo más allá de los despistes? Pues, bueno, seguimos con el mismo plan de vida, metiditos en casa, pero bien, bien, en líneas generales, razonablemente bien, tanto yo como mi entorno. Como bien sabes, estamos ya, estamos hablando con la de Arnauz. Yo hablo como los futbolistas, hablando de mi entorno, ¿eh? Te has fijado. Sí, 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 tendrás que hablar con tu agente, ¿no? Para ver qué tienes que hacer en los próximos días, ¿no? Rebajarme el sueldo un 70%. Pero creo que eso ha salido solo, ¿eh? Entre los torneos que se cancelan y cosas así. Eso, no soy como los futbolistas en ese aspecto. Bueno, es la vida, ¿no? La que actúa de mi parte. Por cierto, lo que te decía, que como bien sabes, estamos con Adri Arnauz en este día, así que si lo quieres saludar, si quieres preguntarle ya algo, pues adelante, a saco, Oscar. Bueno, supongo que… ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Oscar. ¿Qué tal? Pues nada. Supongo que ya habréis tratado bastantes temas. A mí me llama mucho la atención y me intriga bastante sobre cómo afronta una situación así alguien en tu posición, sobre todo viniendo de donde vienes, de un año espectacular. Y este año todos esperábamos que fuera el de la… Bueno, no confirmación, porque está más que confirmado, pero sí es cierto que parecía que iba a ser el año de aspirar a cotas más altas, ¿no? De un salto más. Y esto es un corta rollos total, ¿no? Supongo lo que está pasando. A ver, obviamente, pues sí, cualquier tipo de momentum que puedas tener, pues se corta un poco. Pero si te soy sincero, no me paro a pensar demasiado en eso, pues porque bajo mi punto de vista aún me queda bastante, ¿no? Pues para ir puliendo cosas e ir mejorando. Igual no tanto en el aspecto golfístico, ¿no? Yo creo que quiero hacer cosas de rollo crecimiento personal y más mirar a mi interior, que creo que, pues, qué mejor momento, ¿no? Hay que hacerlo ahora y, ya te digo, sin ir mucho más allá de la situación, pues aprovechando para hacer cosas de esas, un poco de búsqueda, leer libros e informarme de temas, como decía, ¿no? De desarrollo personal que para mí son importantes y volver, pues, un poco más centrado en mí y no tanto en el exterior, por decir algo. Y creo que para eso, pues, va a ser positivo. Luego veremos, pues, si el swing aún está o no. Pero, bueno, creo que es positivo en ese sentido y luego, pues, a retomarlo donde lo dejamos, ¿no? Creo que no tuvimos unas dos semanas demasiado buenas en Oman y Qatar, pero es un poco anecdótico. Las cosas se estaban haciendo bien y empezamos el año, pues, bastante sólidos y a construir desde ahí, ¿sabes? Oye, si yo os preguntara a todos, salvo a Adri, salvo a Adri, ahora lo vais a ver por qué. Si yo os preguntara a todos qué media de golpes hizo Adri Arnaus el año pasado, en 2019, en el European Tour. No, la pregunta va por otro lado, no que me digáis su media de golpes, que entiendo que no la vais a conocer. ¿Vosotros diríais que él la sabe? Yo no tengo ninguna duda. Yo creo que sí. Yo creo que la sabe. Es un gran momento para compararlo. Yo la tengo aquí apuntada, así que no nos puede engañar. A ver, Adri, ¿tú sabes qué media de golpes hiciste en el European Tour el año pasado? O sea, a ver, yo sé que a finales de año me senté con mi equipo y fui por encima de todas mis estadísticas y ese número salió. Lo que pasa es que de eso ya hace algo así como tres meses. Claro. Pero bueno, tengo una ligera idea y espero acercarme, si no voy a quedar muy mal. A ver, yo diría que tendría que estar alrededor de 70,4 o algo así. Bueno, bueno. El 70 lo has acertado, que era muy importante. No, 8 igual. Exacto. 70, 79 concretamente fue. Ah, mira. También lo introducía de esta manera. Me he seguido un poco... No, me he bajado el handicap. Eso está bien, eso está bien. Bueno, estás en tu derecha. Hay que ser positivo. Es legítimo. Es legítimo que lo hagas, ¿eh? Te vamos a dar esa... Me he subido a la moral y me he bajado el handicap. No, no, te lo decía porque ya lo has dicho tú, ¿no? Que esa cifra salió, ¿no? En tu reunión, ¿no? Con tu equipo. Y supongo que ese número normalmente a los jugadores... Le dais casi más importante a la que le damos los analistas, ¿no? Porque al final es un número muy potente, ¿no? Que demuestra muchas cosas. Y supongo que también será un poco objetivo dentro de toda una amplia gama de estrategias y de cómo afrontar el trabajo. Es importante irlo bajando, ¿no? Abre. Hombre, sí. Realmente, si tú ves, pues, los que están ahí en el top, vamos a decir, 20 del mundo, pues, bajo mi punto de vista, están en el 69, lo que sea, ¿no? Lo cual, pues, es que es curioso. Muchas veces los amateurs, ¿no? Te vienen y te dicen, ostras, ¿cómo puedo mejorar? Y le dices una cosa que realmente te vaya a mejorar un golpe por vuelta y ya es mucho, ya es mucho siempre, ¿no? Porque al final no deja de ser cuatro golpes a la semana y, en este caso, pues, imagínate a un profesional, ¿no? Que todo, pues, normalmente viene de un golpe o de fracciones de golpe, me gusta hablar a mí, ¿no? Porque si vas recortando un poco por ahí, un poco por allí, luego ya tienes ese golpe y es lo que al final, pues, te hace subir en los rankings y, en mi caso, pues, estoy ahí tocando la puerta. Adri, tú que eres un jugador que yo entiendo, al menos, bastante metódico, ¿no? Te gusta trazar un plan y seguirlo, vayan bien, vayan mal las cosas. Yo creo que en el campo es muy llamativo, ¿no? Una de tus características principales es, sin ninguna duda, la concentración con la que vas y la actitud, ¿no? Yo siempre lo comento con David, ¿no? Y siempre lo comentamos que a mí me recuerdas mucho a ese gran Miguel Indurain cuando subía a los puertos y tú no sabías si iba bien, si iba mal, si iba a dejar a todos atrás con la locomotora que ponía en marcha en los puertos largos, sobre todo, o si estaba sufriendo. Yo creo que en tu caso es una cosa así, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se trabaja eso? ¿O cómo se llega a esa decisión, digamos, al decir, venga, pues yo en el campo me voy a comportar de esta manera? ¿Siempre ha sido así o hubo un día que dijiste, mira, yo creo que esta es la mejor manera de llegar más lejos? Bueno, pues, a ver, te agradezco que os hayáis fijado en esto porque sí que es uno de mis características, ¿no? Que quiero, pues, que siempre sea bastante constante, ¿no? Y, bueno, podríamos decir que, pues, no fue de un día para otro, simplemente fue una cosa gradual, ¿no? Que yo, pues, bueno, en mi mundo amateur, pues, pasé por épocas buenas, épocas no tan buenas y al final, pues, veía que ese momento de montaña rusa, ¿no? Pues, al final me volvía un poco inestable y dije, oye, ¿por qué no empezamos, yo que sé, a tomárnoslo todo un poco más con filosofía y no es fácil de un día para otro? Pero sí que a medida, pues, que yo iba cogiendo herramientas, ¿no?, en cuanto herramientas más emocionales, herramientas más del tipo de estar más estable, ¿no?, creo que al final, pues, conseguí estar con un poco todo más tranquilo y, bueno, hasta llegar a un punto que ya es parte de mí, sin olvidar que, pues, bueno, cada día tengo que estar consciente de ello porque te puedes despistar y, pues, puedes empezar a, no sé, a enfadarte un poco más o igual a, yo que sé, a estar demasiado contento antes del momento de, pues, poder estarlo, ¿no?, así que, pues, para mí ha sido importante y al final, pues, intento mantenerlo así y en cuanto a, pues, bueno, cada mañana proponerme dar lo mejor y esos 18 años voy a intentar, pues, estar en ese modo de simplemente yo centrarme en lo que toca, para mí es importante poner un buen swing, hacer un proceso y el resultado al final, pues, es un poco más libre, ¿no? Si va bien, genial y si no va bien, pues, miras lo que hay, vas y pegas el siguiente golpe. Y entre esas herramientas emocionales, Adri, ¿hay algo concreto que nos puedas contar o que tienes algún libro, alguna lectura, alguna persona que te haya influido para hacer eso o algo que tú hagas antes de las vueltas que te sirve para situarte y tener esa estabilidad? Sí, no, a ver, yo siempre intento, pues, estarme informando, ¿no? Cuando estábamos trabajando con Joseba, la verdad que, pues, todo eso se me abrió un mundo bastante amplio, ¿no?, en el que dije, ostras, súper interesante y allí, pues, es cuando hice un saltito de calidad en ese sentido, ¿no? Ahora mismo, pues, mira, como os decía, ¿no?, me estoy interesando por el budismo, que, no sé, me llama la atención y, bueno, es algo que voy a investigar a ver si tienen cosas que me puedan cuadrar, que yo creo que sí, por lo que he ido viendo, y al final, pues, todo mi trabajo se basa en competir o entrenar como compito, ¿no? Al final, pues, si yo hago un entreno como compito, luego sí me va a ser más fácil trasladarlo y lo contrario, si estoy compitiendo como entreno, pues, también todo se parece, así que intento, pues, hacer las cosas lo más parecido posibles, tanto dentro y fuera del campo, para luego, pues, yo poderme sentir, bueno, acorde. Un poco en referencia, un poquito, ¿no?, un poquito en referencia a todo lo que estamos hablando ahora mismo, está comentando Adri, es el tema de la consistencia, ¿no? Yo creo que el concepto o la palabra consistencia es uno de los más repetidos a lo largo del año de una temporada en todo el circo del golf, ¿no?, tanto por los profesionales como por los que, aficionados, analistas, periodistas y demás, ¿no? Y entiendo que en tu vocabulario también está a diario, Adri, este concepto de consistencia, porque viendo tu carrera, y también lo digo, son otros números que me he apuntado aquí, mira, Adri, consultando la página del ranking mundial, Adri ha jugado ahora mismo 75 torneos valederos, ¿no?, para el ranking mundial, valederos. Y es muy curiosa, ¿no? Cifra más redonda, ¿no? Sí, sí, una cifra muy redonda. Rápidamente se compone que de esos 75 tiene 22 top 10, que es una burrada, es casi un torneo de cada tres que juega Adri en el top 10, que es una burrada, o sea, esos son números de top 50 mundial tranquilamente, pero también tiene 20 cortes fallados, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, Adri, tú lo llevas, forma parte de donde tienes que mejorar, ¿no? Esa falta de consistencia a veces o esas semanas donde te despistas o donde ocurre, no sé si nos puedes contar qué has interiorizado, qué has investigado ahí, ¿no? ¿Dónde puedes mejorar? ¿Qué parte? ¿Qué falla, ¿no?, a lo largo de una semana a veces? Sí, no, a ver, realmente, pues bueno, son dados que no sabía numéricamente, pero tenía la sensación, ¿no? Sobre todo el año pasado fue un año un poco así, ¿no?, de semanas muy buenas y semanas que luego dices, ostras, pues se acabo de jugar súper bien la anterior, porque esta, ¿no? Pero, claro, son cosas que yo no paso por alto, intento ver dónde mejorar. En este sentido, ¿no?, que hablábamos ahora, pues creo que todo ayuda y cuanto más constante sea yo, creo que los resultados también lo van a ser, pero no todo es la actitud, ¿no? Como bien sabéis, al final, pues siempre hay más cosas y el año pasado veía, ¿no?, que la parte física, pues aún podía mejorar. En cuanto, pues bueno, a estar yo, pues a un buen nivel físico, ¿no?, pues también podríamos decirle que la parte de calendario, pues se juega una gran carta allí, ¿no?, en el sentido en el que si te pones a jugar tres, cuatro semanas, pues no es lo mismo la primera que la tercera, tampoco tienes que hacer el mismo gym la primera que la tercera, cosas así, ¿no?, que para mí me pillaban un poco de nuevo. Y luego, pues también, pues la parte técnica, podríamos decir que hemos hecho cambios importantes, la verdad, que en estos últimos tres años, por decir algo, y sin duda se han asentado bastante bien, pero hay días que están más ahí y menos ahí, lo cual, pues me puede indicar, ¿no?, que aún falta un poquito para tenerlo 100% asentado, como vendría a ser alguien que está ahí arriba en el top 20 del mundo. Y luego, ahora mismo, hace pues algo así como dos meses he empezado a trabajar con un profesor de pad, que, bueno, me da conocimientos que yo hasta el momento, pues tampoco había tenido y todo lo que sea mejorar en todas las partes del golf me va a dar esa consistencia. Oye, en descargo de los jugadores profesionales de golf y también de todos los aficionados que intentamos ir dando sartenazos por ahí, hay que decir que es que el golf realmente, o sea, no estoy descubriendo nada nuevo, ¿no?, pero es que el golf realmente es el deporte más frustrante en ese sentido, ¿no? O sea, tú puedes jugar igual de bien una semana que la anterior y fallar el corte, o la semana anterior has quedado el octavo y en la siguiente jugando realmente igual de bien, objetivamente igual de bien, puedes acabar el 58, porque al final el golf depende de que un buen drive, que era realmente bueno, se queda un poquito mal puesto a dos palmos de la calle, un pad que entra, otro que no entra, y al final uno tiene la sensación de que ha jugado igual de bien o igual de mal, y el resultado es totalmente distinto. Totalmente distinto. A ver, yo creo que, como decía antes, ¿no?, eso pasa y nos pasa en el golf, nos pasa en la vida, nos pasa en cualquier lado. Al final es ver, al menos en mi caso, cómo lo llevas, cómo te afecta, cómo reaccionas a cada cosa y si lo tomas de manera positiva, ¿no?, cada vez, que al final si cuando te van pasando cosas que no van a tu favor te vas cargando, obviamente esa semana tiene pinta de que no va a ser la mejor, pero yo creo que las semanas esas en las que al final acaba yendo bien, pues por lo que sea, te has levantado con el pie derecho o has comido un poco mejor el desayuno que lo vas llevando bien y luego, pues, suma una buena semana y la otra, pues igual no tanto, ¿no? Oscar, te voy a preguntar por cosas de la Raider Cup. Venga, voy a ir al grano. En primer lugar, en su momento hablamos, o se escribió en Tengolf, creo que con buen criterio, que eso, que Harrington está de casting, ¿no? Entonces eligió una serie de jugadores para compartir el partido con él en distintos torneos. Antiente tocó en Alemania, en el Porsche European Open, si mal no recuerdo. En esas dos vueltas que compartisteis, ¿hablasteis algo realmente de la Raider Cup o Harrington se limitó a observar? Sí, no, la verdad que, bueno, creo que venía justo de hacer un buen torneo en Chequia y, bueno, luego nos pilló ahí en Alemania, ¿no? Con un tiempo un poco regulín, ¿no? Lluvia intensa, casi lateral. Creo que no era el mejor ambiente para ponernos a hablar de cosas. Realmente era más poner la bola en juego que, bueno, no se nos dio del todo bien. Pero, bueno, sí, yo creo que hicimos un poco de hablar, ¿no? De yo también ver su punto de experiencia, cómo lo transmitía y la verdad que, pues, bueno, estuvo muy bien ver que se desarrollaba bien en cualquier tipo de situación, ¿no? Que es una de las cosas que a mí, pues, aún me pueden faltar y en esa situación yo no me he sentido del todo cómodo. Y luego, pues, sí, nos pusimos a hablar de, bueno, de que él creía que, pues, no me tenía que preocupar a veces de cosas, de que tenía que jugar siempre mi juego y, bueno, al final de esas dos vueltas tuvimos ahí una pequeña charla en ese sentido, ¿no? De salir allí y sacar el juego que tiene uno en vez de preocuparse, ¿no? De si llueve más, menos o estás jugando con alguien o con otro. Pero, bueno, en mi caso me encontraba esa semana, como os decía antes, ¿no? Un pelín cargado, un pelín cansado por lo que tiene el bagaje de jugar una semana ahí arriba de la anterior y, pues, bueno, creo que pasó todo demasiado rápido y, bueno, fue una experiencia buena que luego, pues, por suerte más o menos repetí con Robert Carlson, que, bueno, será el vicepresidente, ahí digo, el vicecapitán ahí en Portugal y esa vez ya lo llevé mejor y, bueno, obviamente el sol de Portugal también ayudó y eso, que fueron dos experiencias buenas para empezar, pues, bueno, a barajearme con posibilidades de entrar en ese equipo. Aprovechando todo. Robert Carlson, que es el vicecapitán de los numeritos, no sé si lo sabes. Yo creo que lo sabemos todos. El que lleva las estadísticas, ¿no? Está destinado a ser vicecapitán hasta que se muera, porque a todo el mundo, a todos los capitanes que van llegando, les parece indispensable ya Robert Carlson, porque por lo visto es impresionante, o sea, los números, cómo relaciona cifras, números, da muchísima información al capitán y, bueno, todo el mundo habla mucho, ¿no?, de cuál es la labor de Carlson, aparte de ser un tipo absolutamente frío en el mejor de los sentidos, o sea, es un tipo que lo lleva muy bien con la experiencia que tiene, luego es una máquina, por lo visto con los numeritos. Oye, yo os quería decir que no sé si es efecto de la cuarentena, que ya uno pierde referencias espaciotemporales, pero da la sensación de que Adri lleva, digamos, en la élite o jugando en el European Tour y tal, no sé, tres, cuatro años, y hay que decir que lleva un año y poco, vamos. Exactamente, bueno, y muy poco por la cuarentena, de hecho, sí, 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 efectivamente. Por eso, se me hace un poquillo duro preguntarle, pero yo creo que sí es alguien al que se le debe preguntar, ¿no? O sea, realmente la Raider es un objetivo claro, ya no digo este año, sino en general, quiero decir, Adri, tú eres de los que piensan que yo esto lo tengo que jugar sí o sí y no hay más vuelta de hoja. Antes o después. Sin duda, antes o después y mejor que antes. Eso está bien. No, pero, a ver, lo tomo como no una obligación, sino... Un incentivo, ¿no?, en realidad. Sí, un incentivo, un deseo, un algo que me haría mucha, mucha ilusión, ¿no? Siempre pues creciendo, he estado cerca de esos equipos europeos, ¿no? Yo creo que cuando era amateur igual aún no estaba 100% pues con las cualidades, pero me barajeaba por ahí y creo que ahora en el ámbito profesional pues estoy dando saldos de calidad muy buenos y la Raider Cup pues está definitivamente en mi punto de mira. Este año para mí ya lo está. Obviamente ahora mismo no hay mucho más que hacer, pero veremos, ¿no? Si se acaba jugando esa Raider Cup y si no en cuanto se propone de hacer y a ver pues si nos podemos dar la mejor opción y como decía, ¿no?, que al final para mí esas experiencias, ¿no?, de jugar con el capital, con el vicecapitán, son cosas que suman y que me van haciendo pues mejor jugador que es de lo que se trata al final y poder pues luego estar allí con ese equipo pues sería realmente un sueño. Oye, os planteo un debate que está sobre la mesa hablando de Raider Cup. Yo creo que viene muy al pelo. Ha dicho esta misma semana Harrington, precisamente el capitán europeo de la Raider, que él prefiere que se juegue la Raider Cup en 2020 con 12 elecciones, es decir, que él elija a los 12 jugadores sin proceso de clasificación, por decirlo de alguna manera, antes de que se posponga a 2021. ¿Qué os parece a los tres, eh? Os pregunto a los tres. ¿Qué os parece? ¿Creéis que es mejor que se juegue aunque sea de esa manera? Es decir, que sería histórico, sería la primera vez que directamente se elige a los 12 jugadores por parte del capitán. ¿O creéis que es mejor posponerlo y que cada uno se lo gane en el campo? Bueno, si me preguntas a mí, creo que a mí me favorecería más que no fuera a dedo todo. Claro, claro. Pero bueno, al final son cosas que, bueno, la carrera mía pues va a ser, esperemos que muy larga y habrá pues más oportunidades y en ese caso, pues realmente si me escoge genial y si no, pues a sentarnos en la tele y a verla. Claro. A ver, yo lo tengo muy claro. O sea, yo creo que no se puede hacer de menos a... Entiendo, vuelvo a repetir, porque creo que ya hemos hablado, he tocado este tema más o menos en algún otro podcast, entiendo que queda lo más importante por disputar del año Raider, que quedaría, ¿no? Si el calendario fuese normal. Pero creo que no se puede echar a la basura toda esa otra mitad del año Raider que ya se ha jugado. A ver, vamos a ver. Por mirar un poco más, por hurgar un poco más. Si tú ahora miras, que lo estoy abriendo, si tú ahora miras cómo va la clasificación del equipo europeo, por sentarnos en el equipo europeo, vamos a ver. Ahora mismo estarían metidos. Tommy Fleetwood, John Ram, Rory McIlroy. Creo que a esos tres los terminaría eligiendo Patrick Harrington también en sus dos elecciones. Víctor Pérez, de este ya dudo un poco más si lo elegiría o no. Tyrell Hatton, Danny Willett, Matthew Fitzpatrick, Lee Westwood y Benz y Wiesberger, ¿no? Estos serían ahora mismo los que estarían, ¿no? Sí, no son malos nombres. No está mal. Hatton, Willett, Fitzpatrick, Westwood, Wiesberger y hemos dicho John, Tommy Fleetwood, Rory McIlroy y Pérez. Yo creo, primero eso, ¿no? Que varios de estos jugadores ya los estaría metiendo Harrington, ¿no? Pero es que, ¿por qué hay que echar por tierra lo que ya se ha hecho hasta hoy? Que se han jugado muchos torneos, y algunos muy importantes. Se han jugado campeonatos del mundo, se han jugado Rolex Series, se han jugado ese tramo final del circuito europeo que contaba más, la final de Dubai, en fin, tampoco son tonterías lo que se ha jugado ya. Y no veo por qué haya que echar por tierra. Yo entiendo que lo de las dos elecciones es una exageración, irá concluyendo. Sí, sí, sí. Bueno, parece que le bastaría con seis, ¿no? Es que yo creo que lo es. O sea, hemos leído demasiado literalmente las declaraciones de Harrington. Yo creo que lo que es más importante de sus declaraciones es que, para la organización y para él incluso, la fecha está grabada en piedra, que es lo primero que dijo. Que dijo que, bueno, que él estaba al corriente de los tejemanejes y de lo que se estaba moviendo entre bastidores, y que ellos no contemplaban mover la fecha en principio. Y luego, lo que quiso hacer es una especie de gracia, desde mi punto de vista, igual me estoy equivocando. Yo creo que en ningún caso se está planteando lo de los doce jugadores. No, claro, claro. Simplemente contó lo bonito que podía ser, pues oye, vamos a retomar el asunto del gol competitivo, doce tipos de Europa, doce de América, y luchando por la gloria. Pero, y bueno, y evidentemente hablo de las elecciones sin clasificación, pero yo creo que ese es el caso extremo. Es lo de, mira, oye, si hay que hacerlo de cualquier manera, lo hacemos. Es el equivalente que leo yo de eso. Yo creo que también, leyendo entre líneas, si ese fuese el caso, también Harrington respetaría lo que hay ahora mismo, ¿no? Sí, estoy convencido. Yo creo que le daría importancia a los que están ahora mismo metidos, ¿no? En un momento de duda, ¿no? A igualdad de condiciones entre elegir a uno y a otro, pues elegiría a uno de los que ya se lo han ganado, ¿no? De momento. Sí, que ahí hay... Yo voto casi por mitad y mitad. O sea, ya puestos a decir bobadas y no tengo base para opinar, pero efectivamente es respetar un buen número de las plazas que están asignadas. Sobre todo, mira, es una manera de conceder ese puesto a los pesos pesados del circuito, que ya se han ganado su puesto y luego ya, pues bueno, a criterio de capitán el resto. Y creo que sería un método semijusto. Si tú coges ahora a los tres primeros de cada una de las clasificaciones, la europea y la mundial, tendrías a Friedman, Rami, McIlroy, clasificada por la europea. No está mal. Y a Hatton, Willett y Fitzpatrick, clasificados por la mundial. Contar con esos seis, por ejemplo, y luego elegir los otros seis, pues me parece una decisión más, en un momento dado, más salomónica, si se puede decir así. Sí. Hombre, de todas maneras, también hay que contar con que segura... Bueno, seguramente no seguro. Si la Raiders se mantiene en sus fechas y se disputa, será porque el golf ha vuelto antes de la Raiders, evidentemente, porque se vuelve a jugar, pues me imagino que... A ver si con suerte en junio, mediados de junio, en julio... Bueno, ya veremos cuándo se vuelve a jugar, pero que obviamente también habrá más margen, habrá más torneos que se jueguen antes de la Raiders. No creo que vayamos a volver al golf y que se vaya a jugar directamente la Raiders, o sea que también habría ahí margen. Porque a mí a bote pronto, no sé a vosotros, pero en ese listado de jugadores pues me faltan quizá Justin Rose, Sergio García, Henrik Stenson, Ian Poulter, ¿no? Yo creo que esos cuatro son los que más destacan, ¿no? La ausencia de esos cuatro. Bueno, esa es la gracia, ¿no? Hacer la quiniela, porque obviamente a qué seis... Perdón, en este caso virtual que estamos proponiendo, ¿a qué seis elegiría Harrington, no? Pues obviamente Sergio, Rose y Stenson, si están medio bien en aquellas fechas, pues podríamos darlos por hecho casi, ¿eh? Y Poulter, ¿no? Poulter tengo alguna duda más, pero sí, sí, a poco que esté bien, tiene que ser un fijo también. Y luego ya estarían Adri y otros muchos discutándose dos o tres platas. Podría convertirse esto en una pregunta fija para los invitarios del podcast, es suponiendo que Harrington elija seis personas, ¿cuáles son tus seis selecciones para Abuelo? Sí, sí, no estaría mal, la verdad es que no estaría mal. Adri, ¿te mojas? ¿Te mojas con seis jugadores que tú crees que deberían estar en esa base? ¿Que no estén ahora mismo metidos? Que no estén metidos, de lo que hemos dicho. Bueno, realmente, pues sí, de esos ocho que has dicho al principio, ¿no? Que parece que ya están, pues bueno, clasificados, a falta de ver, ¿no? Claro, es que falta, pues, Sergio, falta, pues, en este caso, la llama de Ian Poulter, ¿no? Que yo creo que el vestuario, pues, seguro que es muy, muy bueno animando y dando ese punto que hay veces que, pues, es súper necesario. Luego, pues, de lo que he jugado yo, pues, he tenido la suerte de jugar un par o tres de veces con Stenson. Sé que, pues, él vive también para esto y le gusta mucho y sería, pues, difícil no meterle. Y luego, pues, no sé, es que ahora mismo me gustaría tener la lista, ¿no? Sí, claro. Yo os apunto otro nombre por razones obvias. Yo creo que a poco que esté bien, Harrington iba a meter a Son Lowry. Lo haría debutar en una Raider. A poco que esté bien, ¿eh? No, 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 no. Tampoco va a coger a un compatriota suyo por el hecho de serlo y si está jugando muy mal o está muy abajo. Pero Son Lowry está más o menos arribita en las clasificaciones y yo creo que Harrington lo tiene muy claro, que a Lowry lo va a llevar. Vamos, insisto, siempre que esté jugando bien y que se quede muy cerca. Yo creo que a Lowry lo vamos a ver sí o sí en la próxima. Hombre, definitivamente por méritos claramente del año pasado, pues, era un gran candidato. Luego, pues, como decíais, ¿no? Hay, pues, opciones jóvenes como Víctor Pérez, que es muy amigo mío, ¿no? Está haciendo, pues, una gran subida, ¿no? En los rankings y solidez tiene suficiente y, pues, sería interesante verle a él, ver, no sé, otros como podrían ser Matías Schwab, que también está jugando bastante sólido. Wiesberger, Wiesberger también está, la verdad, es un jugador que está muy sólido en el último año. Sí, sí, ¿no? Bueno, claramente, pues, hizo ahí una vuelta muy, muy fuerte después de la lesión que tuvo y eso, pues, hay infinitas opciones, ¿no? Que esperemos que igual empiece por Adri y acabe por Arnauz. Oye, poneros en el traje de Harrington, hay un nombre ahí que yo creo que le va a dar más de un dolor de cabeza y que es el de Francesco Molinari. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Porque está jugando muy mal, eso es obvio, solo hay que ver sus resultados, pero, joder, es que en la última Ryder es que fue 5 de 5, ¿eh? Yo te digo lo que haría rápidamente, pero claro, es que se nos van acabando los 12, ¿no? Las 12 plazas. Yo lo llevaría sí o sí. Con Fleetwood, además, ¿no? No, por supuesto, por supuesto, y aparte que eso para mí es indiscutible, salvo que realmente, salvo que Francesco sea, y además quiero que es en alguien en quien se puede confiar, creo que es alguien muy honesto, creo que Francesco es fundamentalmente un deportista honesto, salvo que Francesco elijes a Harrington, la vas a liar, no me lleves, no me lleves. No sé. Molinari está en otro escalón que otros jugadores que han pasado por situaciones similares. Evidentemente nadie ha hecho lo que hizo él con Tommy Fleetwood en la Ryder, pero sí es cierto que hay casos recientes de jugadores que han brillado a un nivel espectacular en la Ryder y que lo han ganado casi todo, por ejemplo, Peters, Thomas Peters, o incluso Rafa Cabrera, porque no acordamos de él, y sin embargo luego no han sido elegidos o se les ha apartado o cuando quizá estaba ese recuerdo de la última Ryder bastante reciente. Yo aquí opto por el no. Y efectivamente soy consciente de lo que hizo Molinari y también de que es un ganador de Open y que está en otro nivel y ganador de BMW, BPGA y ganador de muchas otras cosas y que está en otro escalón. Pero yo opto por el no. Hombre, yo te diría que no está tan lejos de su buen golf. No ha empezado bien, claramente, pero yo, claro, estando con Peyo en la bolsa, bueno, estamos ahí hablando de vez en cuando sobre el tema y parece que ha tenido ahí esas molestias que le hicieron retirarse y simplemente es como algo que ha estado luchando. Yo creo que si después de todo esto viene y juega algún buen torneo, pues es una clara opción. Y sin duda, pues el recuerdo de Tommy Fleetwood y él, el Mollywood este, que nos hizo vibrar a todos, pues no es poner un 5-0, pero bueno, te puede dar ahí unos cuantos puntos que son muy importantes. Si ya tienes antes de salir algo claro, pues mejor que mejor. Yo me mojo y yo diría que también me lo llevo, con los ojos cerrados, porque además creo que puede ser la competición ideal para que él se rearme y vuelva a sacar su mejor juego. Quizá haberse arropado por el equipo y coger esa confianza de que quizá ahora mismo le está faltando. Pero bueno, eso ya... Y luego es un jugador muy rider, en el sentido de por estilo de juego. O sea, al final el match play y una rider cap, ni te cuento, es hacer muchos pares. Yo sé que estoy diciendo una tontería, o que lo parece, pero lo he hablado con Sergio alguna vez, por ejemplo. Y Colin Montgomery lo explicaba, ¿no? Cuando le preguntaron cuál era el secreto de Sergio García, ¿no? Cuando batió el récord de puntuación. El récord de Sergio García es que estrangula a sus rivales, sobre todo jugando en pareja, ¿no? Porque falla muy poco. Al final, yo sé que esto es una obviedad, pero las obviedades, no por serlo, hay que dejar de arrepentirlas. Es que Sergio falla muy poco. Es que a Sergio le tienes que ganar los hoyos con Verdi. Y ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas. Creo que Francesco responde también mucho a ese perfil, y por eso, a poco que esté bien, yo me lo llevaría. Sin duda, yo creo que, bueno, el golf nacional para él era el paraíso, ¿no? Sí, exacto. De darle recto y ponerte en pocos problemas. Hay que ver, ¿no? Pues si se preparará así el campo o no. Parece que a los americanos sí que les gusta ponerlos un poco más de show y de Verdi. Pero, bueno, está claro que tiene ahí su fórmula, que es infalible, seguro. Bueno, señores, pues este podcast ya se nos está yendo casi a la horita, para no perder la costumbre, porque estamos muy a gusto. Es lo que nos pasa siempre, la verdad, con nuestros invitados. Tampoco hay muchos más planes. Eso está bien, eso está bien, Adri. Tienes razón, la verdad es que sí. Así que, bueno, quería, si le queréis preguntar alguna cosita más a Adri o le dejamos ya... Pues yo quería preguntarle, yo quería preguntarle la raza de su perro y el nombre. Hombre, por supuesto. Sí, sí, no, hombre, claro, yo... Es un crack, es una chica y... Ojo. Bueno, vamos a intentar recuperar esta comunicación con Adri, que se nos ha perdido. Ya sí, ya hemos podido recuperar la comunicación y nos estabas contando, Adri, que era una chica, que era una crack y ahí nos hemos quedado, nos hemos quedado con las ganas de saber cuál es la raza y el nombre. Sí, 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 no, no, tiene una energía increíble, con lo apasionado que yo soy yo por los perros, pues me encanta. Es un labrador de raza, de color crema, y se llama Kaima, en referencia a la ciudad que está a una hora de Dubái, de raza al Kaima, que es donde gané la final del Challenge Tour hace un par de años. y eso es, pues tenía ahí mi apuesta con mi padre, ¿no?, de que cuando ganaron el Challenge, pues íbamos a coger un perro y al ser chica, pues su nombre fue Kaima y si hubiera sido chico, se hubiera llamado Raz. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Qué edad tiene Adri? Y ahora, pues mira eso, menos de dos años, año y medio, por ahí. Pura vitalidad. Bueno, ya hablaremos, yo tengo otro labrador, ya hablaremos. Y también tiene golf, y también está relacionado con el golf. Sí, sí, se llama Morris, se llama Morris por Alton Morris, no por otra cosa. Casualidad gorda, mi suegra tenía un perro que era perra y se llamaba Raz. ¿En serio? Qué grande, qué bien. Qué bueno, oye, qué bueno. Es que casualidad. Pues nada, ahí queda. Un saludo para Kaima, que me imagino que tendrá una vitalidad enorme. Que nos tiene aquí bien entretenidos. Ya me imagino. Pues nada, Óscar, si quieres aportar alguna cosilla más para Adri o ya le damos el domingo libre. Venga, una pregunta musical, que sé que le tira bastante la música electrónica, aunque estos tiempos no sé si son de música electrónica. Una playlist o un artista que tenemos que descubrir que no está muy en boca de todos y que merece la pena. A ver, obviamente este será conocido, ¿no? Pero estoy ahí pendiente, no sé si lo ha sacado ya el álbum o no, pero Kaigo está a punto de sacar ahora mismo un álbum. Ha sacado ya un par de canciones y creo que ahora mismo su música tranquilita va con la situación. Muy bien, que lo apunte todo el mundo. Kaigo, ¿eh? Ese nombre. Así que nada, Óscar, ¿quieres aportar tú alguna recomendación, alguna cosita o nos vamos despidiendo? Pues que vean cine clásico la gente, que ahora hay mucho tiempo y hay un montón de películas en blanco y negro en la tele en un montón de canales que seguro que van a encontrar joyitas. El otro día, por ejemplo, estuve viendo otra vez Extraños en un tren de Hitchcock y es delicioso cómo se manejaba en aquella época, cómo la calidad de los actores, incluso los de cuarta y quinta fila y las tramas. En fin, esto ha sonado una típica charla de abuelo, que es lo que soy, pero bueno, mira, que aprovecha la gente el tiempo y ahora mismo que lo tenemos, por suerte, por desgracia, y vea cine clásico. Tengo que decir que yo vi los siete magníficos el otro día y me lo pasé pipa, ¿eh? O sea, que otro clásiquísimo del oeste, sí, sí, sí. Me lo pasé pipa, así que nada, que eso, que hay que disfrutar para recuperar cosas, para ver cosas que no hemos visto antes o para recuperar cosas que vimos hace muchos años y que seguro que los vemos con otros ojos y que le sacamos nuevas cosas. Así que nada, que poco más, David, ¿alguna cosita? Nada, nada, yo sigo animando a todo el mundo a que a través de Google Earth repasen las costas de Irlanda y Escocia, encontrando joyas de links impresionantes para futuros viajes o no, da igual. Yo, 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 me parece que es un, es un, es una labor de búsqueda interesantísima y muy divertida, la verdad, se encuentran una, te encuentras los campos, desde los campos legendarios hasta otros que no tienen ni el nombre en Google Earth y que te apuntas el pueblo más cercano para decir, esto tengo que saber yo lo que es exactamente. Claro, 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 totalmente. Buena idea, buena idea. Sí, sí, sí. Y bueno, ya aporté mi, mi, mi música italiana. Ah, es verdad, cierto, cierto. Y Francesco Di Gregori, bueno, esto, esto ha sido la, 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 la neurosis de ayer. Hoy ya veremos por dónde vamos. Por dónde sale la cosa. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, Adri Arnaus, David Urán, Óscar Díaz, Adri, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad que ha sido un placer. Gracias a vosotros. Y nada, y mucho ánimo con esta situación, que pronto nos volvamos a ver en los campos de golf, que es lo que más nos gusta, que seguro que sí, y, y nada, y que, y que vaya todo, todo muy bien. Bueno, pues sí, lo dicho, a mantenernos fuertes, en casa, entretenidos, hablando de golf, cómo no, y eso, esperemos que pronto, pues, podamos hacer algún verde y de otro. Genial, Adri, pues, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo para todos. Un abrazo a todos. David, Óscar, hasta luego. Nos vemos dentro de dos días, nos escuchamos dentro de dos días, por supuesto. Aquí estaremos, sí, señor. Hasta luego. Un abrazo a todos.